¿Qué es la Feria Internacional de Seguridad? Las principales novedades que estamos mostrando son estas dos cámaras que tenemos acá, en donde en una podemos ver el contraste de luz que manejan las cámaras, una escena muy difícil donde encontramos una lámpara que está alumbrando de frente a la cámara y podemos ver inclusive las escenas que están detrás de la cámara y el movimiento en muy buena calidad. Y en la parte de acá tenemos una cámara que trabaja muy bien en escenas de muy poca iluminación, casi prácticamente totalmente oscuras, entonces proveen muy buena calidad de imagen en condiciones muy difíciles tanto de iluminación como de contrastes. Contamos con un equipo que puede servir para el tema, para trabajar en campañas, es un repetidor que puede trabajar a 10 vatios de potencia y tenemos una gran ventaja y es que vamos a poder tener la capacidad de trabajar tanto en equipos analógicos como digitales. La Feria me ha parecido excelente, estamos viendo los últimos tips de la tecnología al servicio de la seguridad para ponernos a la par y poder evitar cosas de seguridad que nos puedan afectar a nosotros. Interesante, hay muchas cosas nuevas que cada empresa tiene oportunidad para poder implementar, conocer cosas que no, que de pronto están en este momento en innovación. Otra novedad que tenemos también es esta nueva carcasa que estamos lanzando que es contra explosión, es la SCU-EVAC, esta carcasa te permite integrar cámaras IPs o cámaras análogas, entonces el valor agregado de esta cámara es que puedes instalarlas en fronteras, puedes instalarlas en petroquímicas, en bordes de la frontera, y entonces da algunos beneficios para la policía, para compañías como Ecopetrol. Bueno, es una solución inteligente que lo que busca es disuadir al ladrón en sus malas intenciones cuando ingresa a un establecimiento. El ladrón es recibido por un chorro de niebla de seguridad y a través de la niebla de seguridad nosotros lo neutralizamos porque él entra en pánico, el factor sorpresa lo aturde, el mismo sonido de la niebla cuando sale, y él lo que va a buscar de forma natural y por instinto de supervivencia es salir. Y por lo tanto, él va a buscar la salida hipsofacto de tal manera que cumplimos el objetivo de neutralizar al ladrón. La feria de seguridad, el cual nos parece un evento muy importante porque vienen diferentes marcas y vienen diferentes empresas del sector, tanto fabricantes como mayoristas, a presentar sus diferentes productos, la última tecnología de los diferentes desarrollos en el área de seguridad, apoyar el mercado colombiano y digamos ir avanzando en la implementación de nuevas tecnologías en los diferentes usuarios.